¿Qué es la Feria de la Tecnología? ¿Qué es la Feria de la Tecnología? ¿Qué es la Feria de la Tecnología? El primer concepto de radio fue descubierto por Alka Edison, que fue llamado Radio Receptor. 1907, Radio de Galena. Fue el primer radio por lo cual se pudo transmitir una señal con audio trabajada con la misma tecnología que el telégrafo. La primera transmisión de radio fue en el año 1876 por Hertz. Es como un museo de la evolución de la computadora. Y pasa el abaco que fue la primera máquina de cálculo, a la calculadora, que es la primera, que es Pascal. Y esto es como una impresora, es una máquina analítica de Babash, que es la que la creó. Una tabuladora, que es de Scholarit. El primer año tomó la evolución de la radio, segundo año de los modelos de localización, tercer año de la carta al email, cuarto año tomó la evolución de la computadora y trabajamos en programación, quinto año tomó la evolución de la telefonía y sexto año del cine. Segundo año ha estado trabajando con la evolución de los GPS. Segundo año ha trabajado con los sistemas de localización. Antiguamente se ubicaban con una estrella y ahora ha avanzado más la tecnología. Y hasta llegar al GPS y Google Map. Ahora estamos en una aplicación llamada Google Earth. Consideramos importante tomar en esta primera muestra el tema de las evoluciones porque estos son niños que nacieron en la tecnología. Entonces, para ellos es muy difícil comprender que antes, por ejemplo, miraban telenovelas. No miraban telenovelas, sino que las escuchaban por radio. Digo, muchas cosas que para nosotros los más grandes son normales. Para ellos realmente fueron asombrosas. Y bueno, ese trabajo es muy lindo, la verdad. Digo, muchas cosas que no quieren ver. Temprime, husificos, Tuesday, y luego el tema de las ciudadanías y lasätte codes que no seakra también. Esto va a más oINAUDIBLEe. ¡Nos vemos. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!